Aunque a veces Eres porcelosa no te quiero Aunque a veces no me entiendan y te entiendo Eres tú lo más perfecto, lo más lindo que yo tengo Y aunque peleemos tú eres todo Lo que necesita la luz de mis ojos Y aunque peleemos siempre vuelvo a buscar mi abrigo Es aquel quien quiero Eres mi celosa hermosa Lo que peleemos no te cambiaré por otra Ser otra vez de ti Mi celosa hermosa Y me será sin hacerte nada Pero yo te entiendo, sé cuánto me amas Igual como yo te amo Y no acepto que nadie se meta en tu alma Eres mi celosa hermosa Lo que peleemos no te cambiaré por otra Y si me vuelvo a enamorar Ser otra vez de ti Mi celosa hermosa Eres mi celosa hermosa Lo que peleemos no te cambiaré por otra Y si me vuelvo a enamorar Ser otra vez de ti Mi celosa hermosa Mi celosa hermosa No me celos tanto mi cielo Y tú sabes Que mi amor te pertenece Te lo digo yo Ay, me será sin hacerte nada Pero yo te entiendo, sé cuánto me amas Igual como yo te amo Y no acepto que nadie se meta en tu alma Porque eres mi celosa hermosa Lo que peleemos no te cambiaré por otra Y si me vuelvo a enamorar Ser otra vez de ti Mi celosa hermosa Eres mi celosa hermosa Lo que peleemos no te cambiaré por otra Y si me vuelvo a enamorar Ser otra vez de ti Mi celosa hermosa Ay, mi celosa hermosa Vamos para arriba Lo mío se respeta, señores O se respeta Que sufra, corazón No me compare Y el que enamora a mi mujer Yo le enamoro a la de él Le mando flor a la de él Pa' ver si le va a gustar Y el que molesta a mi mujer Yo le molesto a la de él Le he hecho un piro pa' la de él Pa' ver si le va a gustar Pa' que se va, pa' que se va Que lo ajeno se respeta Pa' que se va, pa' que se va Que lo ajeno se respeta Oye, mi amigo Todo usted es suyo Y lo mío es mío Y se respeta Así lo ajeno es de su dueño Y mi nero es de su nero Cada quien con su pareja Y la mía ni me la deja Cada quien con su pareja Y la mía ni me la deja Y el que enamora a mi mujer Yo le enamoro a la de él Pa' ver si le va a gustar Pa' enseñarle a respetar Pa' ver si le va a gustar Pa' ver si enamora más Pa' que se va, pa' que se va Quiero a que no se respeta Pa' que se va, pa' que se va Quiero a que no se respeta Hey Pícale abejorro Pícale Pícale Pa' que asusta Ay, hombre Y cala fuerte Contar Pa' que se va, pa' que se va Hay un ajeno es de su dueño Y mi nero es de su nero Cada quien con su pareja Y la mía ni me la deja Cada quien con su pareja Y la mía ni me la deja Y el que enamora a mi mujer Yo le enamoro a la de él Pa' ver si le va a gustar Pa' enseñarle a respetar Pa' ver si le va a gustar Pa' ver si enamora más Pa' que se va, pa' que se va Quiero a que no se respeta Pa' que se va, pa' que se va Quiero a que no se respeta Pien arriba Pa' mi Con más noche Rico Sabecito ¡Puéntate sui! Oye, chequea lo que te he traído hoy ¡Puro sabor! Rico y suave Como me gusta Rico y suave Como me gusta Rico y suave Rico y suavecito Así como me gusta Rico y suave Pero con ritmo Rico y suave Pero con ritmo Rico y suave Rico y suavecito Así como me gusta a mí A que suba el corazón Rico y suave Oye, oye Chequea lo que tiene traído hoy Súbame el hume Que somos los dueños de swing Swing Tengo la historia como en su viernes En la disco donde ella bailaba sola Y era la misma que desde niña Me gustaba su mirada cantadora A iré con ella toda la noche Era la mujer que siempre yo soñaba A veces ahí viste el amor Que en mis brazos me confesaba ¡Sí! Ya he mal besado y me toca ¿Cómo lo haces tú? Nunca he conocido una mujer Más linda que tú Ya he mal besado y me toca ¿Cómo lo haces tú? Nunca he conocido una mujer Más linda que tú Como tú, amor Nadie me besa Nadie me toca ¡Que lo digo yo! Tengo la historia como en su viernes ¿Cómo lo haces tú? Nunca he conocido una mujer Más linda que tú Nadie me ha besado y me toca Nunca he conocido una mujer Buenas tardes para todos Románticamente Dueño del fin Dueño del fin De amor Perdón 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 Prometo Prometo no volver A molestar Quisiera que me escuches Un minuto nada más Espero no sea tarde Para mí Creí Creí Que tú no eras difícil De olvidar Que fuiste en mi vida Solo una aventura más Y al recordarte Yo te juro que te lloré Vine a pedir perdón No quiero que otro No quiero que otro ocupe Ni lugar Espero no sea tarde Para volver a empezar Lamento todo el tiempo Que perdí Quédate Y deja que sea yo Que jure tu dolor Aquel que provoqué Cuando te dije adiós Perdón por la tardanza No necesito nada más Que tu amor Juntóname Quédate Perdóname Perdóname Y deja que sea yo Quédate Y deja que sea yo Quédate Quédate Aquel que provoqué Cuando te dije adiós Perdón por la tardanza No necesito nada más Que tu amor Perdóname 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 Pregúntale a tu alma pa' ver qué dice de mí Pregúntale a mis sueños pa' ver qué dicen de ti Pregúntale a la luna que ha pensado de tu ausencia Si estamos lejos es la realidad No es que es pura coincidencia Mi amor Pregúntale a tu alma pa' ver qué dice de mí Pregúntale a mis sueños pa' ver qué dicen de ti Pregúntale a la luna que ha pensado de tu ausencia Si estamos lejos es la realidad No es que es pura coincidencia Pregúntale a la noche si uno está feliz conmigo Al ver que yo me duermo con mi alma y no contigo Pregúntale a ese viento que despeina tu cabello Si el amor que te brindé no fue puro y verdadero Si preguntan si te amo Claro que te amo Si preguntan si te extraño Claro que te extraño Porque no te has dado cuenta que por mí te estás muriendo Porque no te has dado cuenta que también estás sufriendo Si preguntan si estoy solo Claro que estoy solo Si preguntan si te pienso Claro que te pienso Porque no duermo en las noches esperando a que regreses Quiero verte aquí a mi lado que me abraces Que me beses Y pregúntame si el tiempo me ha alcanzado por olvidarte Que yo te diré que no Porque te amo demasiado Si preguntan si te amo Claro que te amo Claro que te extraño Porque no te has dado cuenta que por mí te estás muriendo Porque no te has dado cuenta que también tú estás sufriendo Ay amor Yo sé mi amor Que tú también igual que yo Estás sufriendo Románticamente Porque es tan natural sentir que yo te amo Y que me estoy muriendo Por tenerte en mis brazos Por acariciarte Y por sentir tu cuerpo Porque valida de nada Pidate amor Aunque te encuentres lleno No le temas a nada Porque aquí tú y yo Yo soy tu complemento Yo te conteneré Yo te conteneré Yo te acompañaré Yo te acompañaré A lo desconocido A lo jamás sentido Yo siempre estaré Qué lindo es el amor Por tenerte en mis brazos Por sentir que yo te amo Y que me estoy muriendo Yo me estoy muriendo Por tenerte en mis brazos Por acariciarte Y por sentir tu cuerpo Porque valida Ven a la ciudad Amor Aunque te encuentres lleno No le temas a nada Porque aquí tú y yo Yo soy tu complemento Siempre estaré a tu lado Porque yo aquí Te lo juro delante de Dios Que te amo Y este es para ti mi amor Y este es para ti mi amor Y este es para ti mi amor Ella es la que siempre espera Que la mire Ella es la que siempre espera Que comience en yo Ella es la que canta y llora Mis canciones La que se enamora de mí Al escuchar mi voz Ella siempre está primera Frente al escenario A ella es la que más extraño Cuando me voy La que cantas mi canción La que llora por amor La que se rica su aplauso Y esa eres tú Una padre enamorada La que vive ilusionada Te regalo mi canción Intenté besando Todo lo que un día has besado tú Y he mirado fotos Y he mirado fotos ¿Dónde estabas tú? Para no alejarme de mis sentimientos Concerré tu aroma En cada rincón de nuestra habitación Escucho mil veces solo tu canción Y te juro no puedo aliviar Mi pena Visita el jardín Dónde están las flores Preguntan por ti Dónde están las aves Dejar dónde ir Desde que tu ausencia Se adueñó del día Toda soledad Grisando tus huellas Pienso en encontrarte Pero cae la noche Y al volver a casa Solo siento el río De la soledad Nada vale más que tú Que tu sonrisa Que tu silencio Nada vale más que tú Como me extrañas Cuando me alejo Nada vale más que tú Y aún lo que yo llevo aquí dentro Y aún no pasa hermosos momentos Nada vale más que tú Nada vale más que tú No sé que llorarás mi amor Te lo aclaro No será mi culpa Vas a pagar El daño que me has hecho La ausencia en mi sonrisa Vas a pagarme todo Y llorarás Pero no soy culpable Culpable es tu Daño y no amor Tú llorarás Y con salas de mente Llorarás Pero solo es tu culpa Llorarás Y con salas de mente A ti te adiós Llorarás Pero solo es tu culpa Si te preocupa por mí Y que nada sabe Y yo no me diga Y ya tengo otro amor Que a ti te borró Que a ti te borró Llorarás Llorarás Y con salas de mente Llorarás Pero solo es tu culpa Llorarás Llorarás Y con salas de mente Llorarás Y con salas de mente Vas a llorar Vas a llorar Y con salas de mente Vas a llorar Pero solo es tu culpa Llorarás Inconsolablemente Yeah, yeah Yeah, yeah Hey Hey Oh Arras 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 Hoy con mis amigos Voy a cantar Hoy con mis amigos Voy a cantar Hoy con mi acordeón Voy a vacilar A toda mi gente Voy a cantar Y esta es mi cumbia Hoy con mis amigos Voy a cantar Hoy con mis amigos Voy a cantar Hoy con mi acordeón Voy a vacilar A toda mi gente Te voy a cantar, y esta es mi cumbia Pero yo sigo, pero yo sigo sacando Y lo sacando cumbia Y no me importa, que mi mano ha encreditado No sigo con mi cumbia Y lo primero que hacen, es escuchar mi música Porque a mi gente le gusta, mi cumbia sabroso ¡Muchas gracias!